La Federación Deportiva Provincial de Napo, mediante rueda de prensa, dio a conocer que nuestra provincia será la sede del Campeonato Nacional de Menores de Taekwondo, que se realizará el 24 y 25 de octubre en las instalaciones de la Federación. Agradecer también a la ecuatoriana de Taekwondo por darnos la oportunidad de organizar este tipo de eventos aquí en nuestro cantón, en nuestra provincia, en la Amazonía en sí. También un agradecimiento al Gobierno Municipal de Tena. El Gobierno Municipal de Tena apoyará este Campeonato Nacional con un aporte económico aproximado de 2 mil dólares, así lo indicó Norma Rodríguez, concejala. Se hizo más o menos una proyección de la cantidad en que se les iba a apoyar como Gobierno Municipal, pero hacemos lo posible para poderles apoyar. Hasta el momento, se puede indicar que la provincia de Galápagos ha confirmado su asistencia, así lo indicó Ernesto Peña, profesor de este deporte, quien además informó que este será un certamen para la categoría de menores de 12 a 14 años. Nosotros, con estos 14 deportistas que vamos a participar, esperamos estar entre las 5 y 6 provincias a nivel nacional. La inauguración de este campeonato se realizará este viernes 23 de octubre a partir de las 19 horas en la Plaza Cívica del Parque Central de Tena, para lo cual la Federación Deportiva de Napo hace una cordial invitación a toda la ciudadanía. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.